Con la pelota del equipo de Fénix, a través del futbolista Storza toca la pelota hacia atrás para Sousa Empregó para Alfaro, sigue Alfaro, frontal al arco muy lejos a treinta y pico metros Pero la está robando Storz a media porque consigue Fénix Viene para Franco, Franco está, Franco está, Franco está, Gol, 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 Gol Gol, Gol, Gol ¡Gol de Fénix, Maurem Franco! Esto es para mí, para el relator que decía que está impreciso, que está lento, pero sí, también lo he dicho otras veces, porque es imposible desconocer las bondades técnicas, la experiencia, la jerarquía de Maurem Franco, que todo lo que dijimos antes es cierto. Había arrancado impreciso, había arrancado lento, pero recibió una pelota en la media luna, se dio media vuelta y sacó un remate realmente fulegundo, que no pudo detener el arquero Ramiro Bentancur, y pone la apertura del score a los 29 minutos del primer tiempo, así es el fútbol, pasa y avisita el frente del score cuando no había hecho méritos, Fénix 1, Sarro Largo 0. Cuando crecía poco a poco le costaba mucho, Fénix en el partido, cuando se adelantaba en el campo, llega este gol de Maurem Franco, una desatención increíble del fondo de Cerro Largo, hay un jugador, si no me equivoco, Vázquez, que lo habilita al delantero capurrense, dejó a todos habilitados precisamente al delantero, logró girar, se durmieron todos, recibió el varón, le dio con su pierna menos a ver la derecha, y la mandó a guardar en lo que tienen los delanteros y los goleadores. Pueden aparecer poco, entrar poco en acción, pero le dejas una, le dejas un metro, y te vacunan, 1 a 0 gana Fénix con gol de Maurem Franco. Habitat, hacemos la vida más fácil. Aquí va a levantar Ignacio Pereira, en la realidad la cerrazante para Franco, se saca Cerro Largo, queda el disparo de afuera, ¡gol! ¡Gol de Fénix, Alfaro! ¡Qué rápido tuvo su revancha, viste cuando vos le arruas y decís, tendré mi revancha a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina literalmente, porque tras el tiro de esquina desde la izquierda, Cerro Largo la saca, la pelota queda gollando y desde fuera del área, un remate con violencia, sin demasiada dirección seguramente, la cantidad de piernas que estaba dentro del área, terminó obnubilando la división, obstaculizando la división del arquero Bentancur, y se comió el gol, esa es la verdad, esa es la verdad. Gana Fénix, ahora 2 a 0, el gol, Agustín Alfano. Un gol en el momento donde Fénix estaba creciendo en el partido, donde hacía méritos para alejar el peligro de su arco, llega este tanto que le da mucho aire al visitante, que la pasó mal, el largo pasaje de la primera parte, y ahora en el complemento encuentra, con fortuna, porque hay un desvío en la trayectoria del balón, el segundo tanto que plasma en el resultado, el crecimiento que tuvo en el complemento. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Y mientras daba la alineación de Uruguay, Mister Vallejo, hubo gol de Cerro Largo, hubo gol de Cerro Largo, bonito a los 22, descuenta 2 a 1 ahora el partido Lorenzotti. Se pone en partido el equipo Arachán, una muy floja salida del arquero de Fénix, Francisco Casanova, que en la primera parte había estado muy firme, en esta ocasión no fue así, Cerro Largo que no encontraba los caminos, no generaba peligro, centro sin mayores pretensiones, salió mal el arquero capurrense, y Leandro Neto puso contra el palo de volea, la amortiguó primero y remató, 1-2, ahora el trámite para el equipo Locatario, para Cerro Largo, se pone en partido, quedan muy lindos minutos finales. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!